Como madre soltera, sé lo difícil que es echar para adelante tu familia, pero sí se puede. Marco fue a la universidad gracias a la beca Bright Futures. Y allí luchó y han luchado para preservar la misma, para que más familias como la tuya y la mía puedan enviar a sus hijos a la universidad. El plan de Marco, impuestos bajos y más empleos. Juntos por un futuro mejor. ¡Gracias!